¿Qué andamos señores? Hay información de espectáculo, Rosalba. Así es, Laco, mucha información y mucha música de José José. Oye, José José, ayer estábamos platicando, ¿no? Aquí lo recordábamos justamente a José José a tres años de su partida y estábamos esperando lo que iba a ocurrir por la noche porque tan anunciado, tan esperado, este holograma que estamos viendo en pantalla, qué bonito les quedó. Mira, yo me voy a quedar callada, me ahorro mis comentarios, pues se valora... ¿Por qué? Porque nadie me creyó. Se valora el esfuerzo, Flaco, pues mira, ahí muy bonito vemos cómo aparece, desaparece el príncipe de la canción. Todo esto juega con la nostalgia de que lo extrañamos, pero ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Es que hay que darle el mérito ese, la nostalgia, hombre, la nostalgia. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando se trata de hologramas, pues lo comparamos con todos los hologramas que se hacen en Estados Unidos o en Europa. En México estamos en pañales todavía. ¿Qué dices? ¿Cómo? De esos que sí quedaron bien, o sea, ¿cómo? ¿Estás diciendo que quedó mal? Ahorita, por ejemplo, en Londres está el concierto de los Abba. ¡Utta! Entonces, si te pones a comparar lo que están haciendo allá, que es una producción de George Lucas, ahora con esto que hizo José Joel, pues dices, pues no, ¿verdad? Nos falta mucho, pero el hecho de que hayamos revivido la voz, por supuesto, de José José, pues con eso vale más que nos queremos. Además, con un mensaje bien llegador que dio, ¿no? Que él no está allá físicamente, pero que podemos disfrutar de la música en voz de su hijo José Joel. Ok, por si no lo tenían claro, tenemos que continuar con el legado de José José, ahora en voz de José Joel. No vayan a creer que José Joel fue el que escribió el speech. No vayan a creer. No vayan a pensar eso. No, no, no. Salió solito, salió solito de José José. Oye, que por cierto, aunado todo esto, pues sigue la polémica y sobre todo los rumores que apuntan a que hay un distanciamiento con Marisol Sosa, con su hermana. Sí. Porque todo el día la vimos en el panteón, pero ya en la noche en el evento no estuvieron juntos. Es más, no fue. Y en el panteón estuvo sola. Ajá. Digo, estuvo con su pareja, le fue a llevar flores ahí a la tumba de su papá, pero no estuvieron juntos como familia. Entonces, pues yo creo que sí, sí hay pleito. El regreso de José José a su país, a su público y a su persona. No hay nada más que decirte que eso. Hoy regresó José. No se fue. Ella tiene niños y marido. Mi amor, no siempre coincidimos. No tiene nada. ¿Usted ya logró cobrarlas en la... Mi vida hubo puras deudas, como por esto. El testamento, eran puras deudas. El señor vivía al día, mi amor. Heredera universal y albastea. Que quede claro, ¿ok? La esposa de José soy yo. Y que les quede claro a todos. Lo siento mucho. La primera esposa de cualquier señor es la esposa para siempre. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?